Los adoro, nos vemos en esa montaña en una hora para Año Nuevo, adiós. Este es el mejor año nuevo de mi vida, chicos, vengan ahora. Vamos, vamos, todos listos. ¿Listos? ¡Vamos! Increíble. No puede ser. ¿Crees que sea una broma pesada? Parece que no hay electricidad. ¿Tardará en llegar? ¿Listos? 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 No. ¡Gracias!